Eurovisión 2024 abre este martes la competición oficial con la primera de sus semifinales. Esta será la primera prueba de fuego para el que se ha convertido en uno de los favoritos a la victoria, el croata Baby Lasagna, con su tema Rimtim Tagidim. Con su estribillo pegadizo y machacón, su combinación de rock a los rammstein con elementos de pop punk y de electrónica industrial, este artista destacó desde prácticamente su elección. Junto a él, también los pronósticos dan un lugar privilegiado al dúo ucraniano integrado por Aliona Aliona y por Jerry Hale, en parte por la fuerza de su tema Teresa y María, en parte por la inercia del apoyo popular a este país que sigue compitiendo en Eurovisión pese a los estragos de la invasión rusa. Croacia y Ucrania no deberían tener problemas este martes en su actuación en el Malmo Arena para lograr su pase a la final, que tendrá lugar en este mismo espacio el próximo sábado 11 de mayo, pues esta es la semifinal a priori menos reñida. Además de los 15 países que pelearán por un puesto en la final, actuarán Reino Unido y Alemania como miembros del Big Five y Suecia como ganadora de la pasada edición, además de otros artistas como la española Chanel, que volverá a poner a bailar al público con su slow-mo.